¿Qué es la nota 14 para ingresar a la carrera docente? Los maestros bilingües prácticamente se estaban quedando vacíos, que no podían cumplir con esos estándares y eso trajo a colación un problema de escasez de docentes para estas áreas. Algo se ha tratado de corregir en el último año de la gestión APRISTA, pero el problema sigue latente porque no es única y exclusivamente un problema de cantidad, sino también es un problema de calidad, de la formación docente. Es un problema de quién quiere ser profesor a final de cuentas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Crees que en relación a dos o tres décadas atrás el problema se ha agudizado, permanece igual? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa situación? Mira, yo veo en medio de todas las dificultades que hay, porque eso depende de las políticas o de cada gobierno que asume el poder, en medio de todas las dificultades yo veo que hay más apertura ahora. Quizás aquí en el Perú el tema de si se escribe con tres o con cinco sigue el problema, porque ahí están los grupos que defienden y no hay cuándo ponernos de acuerdo. Pero al margen de eso, bueno, hay mucha gente que ahora ha comenzado a hacer, no empezar la educación intercultural bilingüe por la lengua, sino por la cultura. Entonces, cuando lo hacemos primero por la cultura, como que hay más apertura, ¿no? La gente vuelve otra vez a recordar su cultura y dice, bueno, ¿por qué no? Ya no lo rechazan, ya no te dicen, ya no quiero saber nada, sino entras de manera más amable por el lado cultural. Y yo veo que hay mayor aceptación, cuando menos en el sur del Perú, ahora, bueno, hay una disposición de que se haga la educación bilingüe y ahora nadie los obliga. Ahora se está comenzando ya, diría, un poquito más de conciencia de los maestros a tomar el lado intercultural, porque la lengua siempre nos trae problemas. Pero, sin embargo, cuando ya se comienza a trabajar de este modo en las escuelas, como que la escuela se vuelve más amable. Y ya la lengua ya no es un problema, o sea, se comienza a hacer. Yo trabajo en Sikwani y en Sikwani los niños hablan castellano, pero sus padres hablan quechua. Entonces, en la escuela, una de las grandes escuelas que trabajamos ahí son 50 maestros, 1.500 alumnos, la más grande de la ciudad de Sikwani. Entonces, los profesores, con ellos hemos comenzado con el tema de la chacra, encariñarlos por ahí, y luego ahora ya están haciendo quechua como segunda lengua. El castellano va como primera lengua y el quechua como segunda lengua. Pero los maestros lo hacen porque ya son conscientes que si nosotros perdemos la lengua, también perdemos la cultura. Entonces, ya veo que hay mayor apertura, ¿no? Y no solo en las escuelas, sino también, ahora que estamos haciendo este diplomado en la universidad, también estamos a los catedráticos de la universidad haciendo que repiense la educación. Si estamos en el corazón de la cultura, que es el Cusco, entonces no podemos brindar una educación de espaldas a la realidad. Yo veo, diría, con más optimismo y veo que hay mayor aceptación. Y la verdad, no es gratuito que esté yo aquí en este congreso. Y la verdad, les agradezco de corazón por permitirnos visibilizar y ser optimistas de que esto va a ir creciendo. Porque necesitamos sistemas plurales, necesitamos escuelas interculturales. Si la diversidad es nuestra riqueza, pues eso tiene que estar enmarcado en la educación. Para poder vivir todos bien, no amazónicos por un lado, limeños por otro lado, los del sur por otro lado. No, tenemos que vivir hermanados y conocer cada quien esa riqueza que tenemos. Ciertamente, lo que dices es bastante cierto. Siempre hemos vivido algunos problemas de integración de nuestra población, ¿no? Sectores que viven bastante aislados unos de otros. Y el objetivo debe ser tener un país mucho más cohesionado desde el punto de vista ciudadano, ¿no? En el caso ecuatoriano, ¿qué tipo de incentivos existen para que buenos profesores vayan a trabajar a zonas alejadas, a escuelas bilingües, las políticas magisteriales, las remunerativas? ¿Consideran algunos incentivos monetarios o no monetarios que hagan posible eso? Yo creo que incentivos así en sí no hemos tenido, ¿no? No hemos tenido, el gobierno se ha dado el mismo trato a los docentes bilingües o también hispanos, ¿no? El sueldo es mismo, las categorías son los mismos, no hemos recibido ningún beneficio por haber trabajado. Un docente que trabaja en zona rural, ¿tiene alguna asignación especial adicional a su sueldo? Actualmente no, con esta reforma a la ley de educación que se aprobó el 30 de marzo del 2011, se cortó todo eso, ¿no? Hasta eso teníamos los profesores rurales, tanto bilingües como hispanos, teníamos el 40% al sueldo básico por trabajar en zona rural. Teníamos algo de reconocimiento más, ¿no? Pero ahora con la unificación salarial que viene ya implantándose ya, entonces ya se eliminó eso. Tanto urbanos como rurales, bilingües como hispanos, vamos a adquirir el mismo sueldo. Bueno, parece una pena que se haya tomado esa decisión porque podría tener repercusiones bastante negativas en términos de tener profesores calificados para las escuelas bilingües, ¿no? Sí, así es. Yo lo que quería decir más bien, acotar algo que decía acá mi compañera Elena, de que para que se dé una educación bilingüe en una comunidad depende, es muchísimo, del maestro. El maestro tiene que primero sentir el cambio, tiene que empezar dando el cambio, tiene que motivar. En caso de educación bilingüe en el Ecuador, se inició con docentes también, bueno, nuevos, ¿no? En caso de indígenas, pero había profesores hispanos que al decir, bueno, tú vas a trabajar en jurisdicción bilingüe, dentro del sistema de educación bilingüe, los profesores hispanos hicieron unas reuniones, asambleas con padres de familia, en donde decía, padres de familia, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Cómo van a creer que van a enseñar en Kichu a sus hijos? Kichu allá sabe, ahora tienen que enseñar el español para que sus hijos puedan salir a la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, algunos indígenas dijeron, sí, esto es bueno, ¿cómo vamos a nuestros hijos a dejar que sigan siendo indios? Entonces, tienen que ellos seguir aprendiendo, avanzando más. Entonces, depende mucho en el docente. En cambio, no pasó así nosotros, en cambio, a la comunidad que hemos llegado, hemos dicho que las dos lenguas valen, las dos culturas valen. Ambos somos importantes, ¿por qué vamos a desvalorizar lo que somos nosotros? Yo no puedo decir, yo no valgo, yo me siento muy bien con lo que soy yo. Entonces, eso hemos dicho a los niños también, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, hemos dicho, tú nunca debes dejar de hablar tu lengua donde quiera que estés. Tienes que valorar, porque nosotros valemos, somos de una diversidad cultural y que no debemos perder nuestra identidad. ¿Se presenta el mismo fenómeno? Sí, se presenta el mismo fenómeno. Por eso yo vuelvo a decir que, para hacer la educación intercultural, el primer paso es afirmarnos en nuestra cultura. Si no estamos afirmados en nuestra cultura, difícilmente vamos a ser interculturales. Porque para ser intercultural, primero tengo que saber quién soy, afirmarme en lo mío, y luego conocer y respetar las otras tradiciones. Entonces, pasa lo mismo, lo que dice ella, pero en el caso del sur del Perú, hemos ido avanzando con otras instituciones, no solo ese PROSI, ¿no? Hemos ido avanzando con Tarea, con Ucuyasunchis, el PRATES, que va desde aquí, y son muchas instituciones las que hemos ido reflexionando y formando un grupo epistémico para ir también construyendo un modelo intercultural para la zona sur. Seguramente en las experiencias que cuentas hay algunos puntos comunes que son claves de éxito en los proyectos que ustedes están ejecutando. Y de esos puntos comunes hay algunos que podrían ser replicables en escuelas en donde posiblemente ustedes no están actuando, ¿no? Porque la cobertura de los proyectos de ustedes es limitada por los recursos que tienen. ¿Qué creen ustedes que podría ser aprovechable por escuelas que no tienen el apoyo de ONGs o de la cooperación internacional? Pero mira, no vayas a pensar que porque somos una ONG les damos muchos recursos. No, no pienso en eso, pero sí creo que hay una asistencia importante. Sí, pero claro, lo que pasa, lo que nosotros hacemos es a los maestros que ellos sean conscientes porque son educadores, porque uno tiene que hacer muchas cosas, no necesariamente porque tengas un buen sueldo. Lo tienes que hacer por cariño, por compromiso y por reivindicación. Claro, pero hay otros elementos adicionales también, ¿no? Por ejemplo, me imagino que una buena gestión es importante, de repente la organización en redes, porque generalmente la educación bilingüe e intercultural se está dando en escuelas unidocentes, ¿no? Sí, claro, pero el trabajo que nosotros hemos hecho no es de manera aislada las escuelas, sino por redes. Por ejemplo, tenemos toda la red de Pitumarca que conforman algo de 45 escuelas. Empezamos con 8, luego fuimos ampliando y ahora tenemos una red completa y luego esa red está interconectada con otras redes. Entonces la idea es ir creciendo. Pero, ¿qué es lo que nos une a todos? Primero, lo que nos une a todos es el respeto a la Madre Tierra. Y luego, nuestra cultura por tradición fue una cultura agrícola. Entonces todos sabemos hacer chacra. Y el volver a hacer chacra o cultivar una planta es volver a respetar la vida. Porque cuando uno siembra o cuida una planta, recién comprende la dimensión, el cariño y el respeto que hay que tener por la vida. Pero si pensamos que la leche viene de la lata o la papa no sabemos de dónde viene, entonces ahí viene el problema. Y ciertamente que sí, ¿no? Si no ligamos la formación a hechos de la vida cotidiana, a la cultura propia de los niños. Y por otro lado, es que los padres de familia tienen una gran sabiduría sobre eso. El profesor no, porque el profesor sabe de metodología, sabe de cosas pedagógicas, pero no sabe, pues, de agricultura. O aún, algunos siendo hijos de campesinos, se han olvidado. Entonces aquí el que viene a enseñar es el padre de familia. Entonces tú tienes una complementariedad. Padre de familia y maestro. Ya no es el maestro el que está arriba y el padre abajo que no sabe nada y que es un bruto y un ignorante. Sino aquí son dos tradiciones diferentes, pero que se complementan. Entonces ahí es donde la educación se enriquece y pues todos estamos contentos porque ya no es que los niños y los padres de familia no saben nada y solo es el profesor el que sabe. Más bien el profesor en algunos casos aprende mucho de los niños y de los padres de familia. Y entonces hay un interaprendizaje, tanto con los niños, los docentes y los padres de familia y además un aprendizaje intergeneracional. Claro, me imagino que en el caso ecuatoriano modelos de esta naturaleza lo que hacen es elevar significativamente la eficiencia del sistema educativo, digamos, expresado en menos abandono de los niños de la escuela, menos repetición posiblemente. Sí, eso quería también decir porque gracias a la educación bilingüe muchos niños se han insertado al proceso educativo, niños indígenas, porque había deserción escolar por cuanto llegaba un profesor mestizo hispanohablante a dar clases a un niño indígena. El niño indígena generalmente llega a la escuela sin saber algunos, ni una palabra en el español. ¿Cómo ese docente de la ciudad va a impartir sus conocimientos si no conoce la realidad? Si no conoce la lengua, que es muy importante para la comunicación, entonces ese niño para él va a ser un fracaso. Quizá la deserción hubo por eso mucho, ¿no? Ahora últimamente no hay tanta deserción, hay mínima cantidad de deserción de niños. Por otro lado, podría decir que la educación bilingüe tuvo éxito también, es gracias al apoyo de las comunidades indígenas, a las organizaciones parroquiales, provinciales, regionales, y a nivel nacional, a CONAI, la ECUARNAR, y tal vez usted ha escuchado hablar, o la gente que está escuchando este medio de comunicación deben conocer, ¿no? Es una organización muy grande, ellos impulsaron también la educación bilingüe, ellos propusieron la educación bilingüe, porque ya vieron la diversidad cultural, pero la educación bilingüe en Ecuador no se ha conseguido solo yendo a una comisión tal vez donde el presidente, no era fácil, era bien duro, se consiguió a través de luchas, de levantamientos, de peleas, de enfrentamientos, hubo una infinidad de problemas, esto no fue sencillo, ahora, gracias a la educación bilingüe, hemos logrado muchos espacios, hay mucha gente indígena educándose en colegios, en universidades, tienen ya sus títulos académicos, y eso me alegra muchísimo a mí personalmente, y siento orgullo por ellos, ¿no? Son médicos, son arquitectos, son ya ingenieros agrónomos y todo eso, siempre ellos están relacionando, como dice la compañera, con las chacras andinas, sembrando sus ocas, sus mellocos, sus papas, habas y todo eso, para ir valorando nuestra alimentación, y siempre valorando y respetando la madre naturaleza, la pachamama, y para incentivar a la suma causa. Ciertamente que sí, esos son indicadores que nos llenan de esperanza, ¿no?, el ya tener pobladores de estas zonas que llegan a tener una educación superior, llegan a ser profesionales exitosos, ojalá la cobertura de estos, de estas personas que llegan a ese umbral pueda ser mayor en el futuro, ¿no? Bueno, hagamos una pausa y regresamos. ¡Gracias!